Hola, soy Andrés Rubiano y hoy haremos un repaso por los cinco de los sucesos más curiosos e insólitos que ha dejado la Copa América desde su primera edición en 1916. Arrancamos con el número 5. En 1919 la selección chilena tardó 40 días retornando a su país y no porque estuvieran de vacaciones. Los integrantes del equipo se encontraron con varios problemas logísticos y económicos a su regreso desde Río de Janeiro, teniendo que terminar la última parte de su viaje montados en mulas. Sin duda, un método de transporte poco convencional para las superestrellas del fútbol actual. Aunque parezca imposible pensar en equipos legendarios de Brasil sin estrellas como Ronaldinho o el mismo Pelé, entre 1919 y 1922 la selección brasileña no fue ajena a los cambios sociales y políticos del país, negándole la posibilidad a los jugadores afrodescendientes de hacer parte de su seleccionado nacional. En el 2011 la selección de Paraguay llegó a la final del torneo sin ganar un solo partido. Cinco empates llevaron al onceno paraguayo a estar muy cerca de su tercer título en el certamen, en donde perdió la final contra Uruguay. Número 2. Para un delantero nunca es grato errar un penalti y mucho menos votar tres en un mismo partido. En 1999 el argentino Martín Palermo pasó a la historia del fútbol por desperdiciar tres penaltis en el encuentro que su equipo perdió con Colombia 3 por 0. Curiosamente, el delantero fue el goleador de su equipo con tres anotaciones. Y llegamos al número uno de nuestro listado. En la más reciente versión de la Copa América en Chile, Gonzalo Jara y Edinson Cavani protagonizaron uno de los hechos más controvertidos del deporte en el 2015. El jugador chileno provocó la ira del uruguayo tras agredirlo físicamente en una zona bastante íntima. Tras el incidente, Jara fue suspendido por tres fechas y pagó una multa de $7,500 dólares. Hasta aquí este informe futbolero sobre la Copa América Centenario y recuerden seguir conectados con lo mejor de Pipo VIP. Chao.